no tuvo ibero reposo hasta que vió llegar la mejor coyuntura para interrogar á rafaela la increpó con severidad afeándole su hipocresía y falta de juicio y ella negando al principio balbuciendo luego una tímida confesión sin descubrir el doble fondo echó por fin un raudal de lágrimas sobre la disputa el rígido ocensor apiadado no quiso añadir un martirio más á los que á la pecadora infligía su conciencia y cayó mandándole que se sosegara aquella misma tarde habló á solas con maría luisa de cuya boca oyó conceptos que cayeron como lluvia glacial sobre su corazón no esperaba ciertamente aquella filosofía de comodín que era al propio tiempo censura y tolerancia de los deslices de rafaela ni el desdén con que apreciaba la intervención caballeresca de él en asunto tan grave como el honor de la familia no podemos hacer carrera de ella decía maría luisa y lo que siento amigo ibero es que usted se dé tan malos ratos para no conseguir nada hablando con franqueza yo no creo que rafaela sea un monstruo ni mucho menos los actos de las mujeres no deben juzgarse sin mirar un poco á las circunstancias y las de mi hermana ya sabe usted cuáles son hay que verlo todo amigo mío y no ser demasiado severo francamente yo me pongo en el caso de rafaela el tal cátala no es hombre de tantísimo mérito que merezca sacrificios extremados si se tratará de usted ya sería otra cosa aterrado más que sorprendido ibero no supo qué contestar yo comprendo prosiguió maría luisa que si usted no hubiera rifado con ella haría muy bien en ponerle el grillete tal como están las cosas no podrá usted enderezar a mi hermana todo lo que deseamos y de veras lo siento yo no podrá enderezarla digo porque usted la enseñó a torcerse no es esto censura líbreme dios ojalá durara es decirle á usted que no se aflija porque sus sermones sean de tan poco efecto tiene usted razón maría luisa dijo ibero cayendo de un nido de las nubes de más alto aún soy un necio el mayor mentecato de la orden de diablos predicadores usted me abre los ojos no es sólo rafaela la que está dañada en esta casa las señales del grave daño estaban á la vista pues rodeaban á maría luisa muestrarios de telas piezas riquísimas de areje eoliana de muselina de la india de tafetán de italia y cachemiras crespones y popelines de dobles reflejos tantos y tan lucidos trapos se veían allí que el gabinete parecía un taller de modas de los más elegantes ya había notado ibero que la transformación indumentaria de las manchegas fue para las milagros como súbito envenenamiento la elegancia de sus amigas les inoculó el virus del lujo y éste prendió al instante con aterradora intensidad la primera envenenada fue rafaela que no tardó en comunicar a su hermana el pegajoso mal bien pronto invadieron la casa figurines y piezas de tela mil arrumacos elegantes de seda y encaje modelos de los abrigos llamados tuines y casa de vacas que se adornaban con pieles riquísimas y rafaela frecuentaba la famosa casa de madame petitbon depósito de todas las monerías parisienses de última novedad aunque tarde dijo ibero melancólico tirando á la indulgencia que un hombre debe á la flaqueza mujeril caigo en la realidad y veo la ridiculez de mis pretensiones puritanas me permite usted maría luisa que le hable con la libertad á que tiene derecho un amigo que se despide pues si usted no se me enfada le diré que el dinero enviado por don josé para gastos de ropa y conozco la cantidad porque ha pasado por mi mano no basta ni con mucho para ese aluvion de trapos no hay que asustarse amigo ibero mucho de esto se devuelve lo hemos traído solo para verlo déjeme seguir si ustedes pensaban que debian estirar los pies á mayor largo que el de las sábanas por qué no me pidieron á mí el dinero necesario como mil veces le he dicho á rafaela no se enfadará usted tampoco si como leal amigo de don josé le digo que es un grandísimo peligro esa ostentación vamos ese insulto á la medianía de un jefe político que blasona de honrado y que lo es lo es papá nos autoriza para vestirnos decentemente contando con lo que nos mandará luego no quiere que hagamos mal papel al lado de las manchegas además diré á usted que á cavalieri han venido á buscarle para que cante los meses que quedan de temporada en la cruz un contrato ventajosísimo amigo don santiago el público no está contento de reguer y becerra se ha puesto ronco tendrá usted á mi marido de primer bajo con obligacion de cantar chiara di rosenberg marino faliero il conte ori del gran rosini y la ópera que ha escrito nuestro celebrado salvadoni cleoniche regina di siria lo celebro infinito iré a dar mi aplauso al amigo cavalieri y a admirarlas a ustedes en su palco de la cruz no se ofenda por lo que he dicho ni aquí hay nada que censurar como no sea mi conducta me daría de bofetadas tal rabia me tengo puede usted creerlo por meterme yo en donde no me llaman todo lo que dije de querer ser su hermano y de guiarlas y protegerlas como tal contra los infinitos riesgos de este madrid diabólico no es mas que un quijotismo que ya lo ve usted viene á parar en lo que para siempre el meterse á pelear con aspas de molino aquí me tiene usted caido y con los huesos quebrantados pero aprovecho la lección vaya si la aprovecho canastos no volveré no á romper lanzas por el honor de nadie ni á enderezar mujeres que quieren torcerse hermoso me parecía lo de ser hermano de estas pobrecitas y ello me servía como de un buen descargo de mi conciencia pero ya veo que el oficio de hermano postizo tiene sus quiebras y dimito el cargo siempre será usted un buen amigo nuestro por mas que no quiera dijo maria luisa un poco asustada de verle con tal impresion de tristeza y desaliento diríjanos y aconsejenos todo lo que guste que bien sabe dios cuánto hemos de agradecérselo lo único que le pido es que no sea demasiado regañon con nosotras vamos que no nos griten y nos pongan los ojos fieros porque me asusto crea que me asusto y como entro ya en meses mayores cualquier sobresalto repentino podría ya sabe esté usted tranquila que por culpa mía no ha de fracasar la criatura le deseo un felicísimo alumbramiento y á cavalieri ovaciones sin fin con que á ver si acaban ustedes todo el traperio para que se pongan bien guapas y tiemble madrid burlon mala persona adiós amiga mía adiós se fué no ya triste sino consternado pues era hombre á quien afectaban hondamente las rupturas ó interrupciones de amistad de cualquier orden que fuesen aquel mismo día visitó al pobre catalá y le halló tan tranquilo tan confiado que habría sido no sólo impertinente sino criminal turbar su almo reposo por todo ello se confirmaba en su propósito de abandonar definitivamente la redención de pecadores obra que á dios pertenecía no á los hombres y menos aún á los que se hallan distantes de la perfección hagamos todo el bien que podamos se decía pero dejando siempre a un lado los trastos de redimir en los siguientes días atraída su alma solitaria con nueva fuerza desde la guardia fue a ver a doña jacinta y después al duque con la pretensión de que si no le trasladaban al norte como era su deseo se le diera al menos una licencia de un mes de dos semanas don baldomero meditabundo mas como nunca benévolo le dijo ten paciencia santiago ahora no puede ser en cuanto se reúnan las cortes y éstas elijan la regencia podrás ir a donde quieras por algo que dejó escapar la suma discreción de espartero por lo que poco antes le había dicho la duquesa y por lo que oyó después en la secretaria entendió ibero que el gobierno olfateaba conspiraciones síntomas de displicencia apuntaban en ciertos círculos restonefando de las antiguas logias cuchicheos misteriosos sonaban en los cuarteles el retroceso abrazando con sentimental quijotismo la causa de cristina y declarando la víctima inocente de una intriga brutal se apiñaba para adquirir una fuerza de que carecía los moderados elegantes y ricachones usaban del resorte social de las suntuosas comidas para producir la agrupación lenta de adeptos para definir y caldear las ideas que por el pronto sólo se expresaban en forma de chistes y agudezas contra el duque su familia y atláteres figuras importantes del ejército iban marcando su actitud paladinesca en favor de la ilustre proscripta que recibía corte de descontentos en su residencia de la malmesón comprada á los herederos de josefina no era sólo velascoain el que cerdeaba manuel de la concha tenía muy arrugado el entrecejo y su hermano pepe amigo de espartero y a punto de emparentar con él no podía vencer la sugestiva atracción de su hermano de juanito pezuela nada podía asegurarse o'donnell era declarado cristino mas su fría cara irlandesa no revelaba sus intenciones seguros eran seoane que mandaba en valencia van hallen en cataluña ribero en navarra en cuanto á la milicia nacional se creía en su fidelidad como en dios viéndola cada día más firme en su liberalismo chillón ardoroso pintoresco dos días después de la visita a espartero hizo otra al linaje que le retuvo más de una hora encareciéndole la necesidad de vigilar con cien ojos y de aplicar el oído á las conversaciones de la oficialidad siquiera fuesen de las más íntimas se habían emprendido trabajos en algunos cuerpos por el sistema llamado del triángulo y no eran pocos los jefes y oficiales que andaban en estos enredos urgía conocerles y desenmascararles antes que las cosas fuesen á mayores por lo demás no se temía nada serio y la popularidad y buen crédito del duque garantizaban una paz durable con todo se mostró conforme ibero y prometiendo ser un argos de buen oído y no perdonar medio alguno por duro que fuese para imponer castigo á los que se salieran de la estricta disciplina se despidió del famoso secretario del duque creyéndole atormentado por pesadillas horrendas a no ser que inventara las conspiraciones para dar á sus servicios un valor que fuera del terreno policíaco no podían tener recibió en aquellos días ibero una carta de navarridas muy grata y consoladora cuánto habría dado el hombre por poder llegarse allá y recrear sus ojos en la contemplación del dulce objeto de su amor fino y hablar con gracia con la sin par demetria y con navarridas de proyectos felices cuya realización no debía de estar lejana pero hay vana ilusión sueño de esclavo era pensar en esto viéndose tan sin libertad privada por servir a la pública fue acometido de un tedio sombrío con desvío de la sociedad y repugnancia del trato de gentes se pasaba en su casa largas horas leyendo novelas sin distinguir de géneros y estilos devorándolas todas con igual atención y en medio de aquel fárrago pasaron también las de balzac que semanas antes le había dado maría luisa y procedían de la mano dadivosa de don frenético volvieron a despuntar en su mente los delirios supersticiosos que le habían trastornado en valencia y por las noches cualquier sombrajo en la habitación oscura ó en la calle tomaba forma de animado ser para significarle sucesos terroríficos una mañana fué á coger su bastón del sitio donde comúnmente lo ponía y el bastón cayó al suelo y al bajarse para recogerlo movió con el hombro un colgadero portátil de ropa que vino á desplomarse sobre la mesa en esta había un plato del servicio de chocolate que al golpe se rompió por la mitad mostrando en uno de los pedazos rotos el perfil perfectísimo de una cara burlona la cual cobró vida y voz en el instante de la rotura y así le dijo teme á los traidores fin del capítulo diecisiete capítulo dieciocho de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público a los traidores ya les temía y execraba sin necesidad de que el maligno ente se lo advirtiera lo que hacía falta era descubrirles y saber por dónde andaban para meterles mano y hacer en ellos un cruel escarmiento coincidieron estas travesuras de la imaginación con un soplo que en aquellos días le dio el mayor del segundo batallón de su regimiento don gabriel mandaba la primera compañía del mismo un capitan llamado vallabriga tildado de inquieto y sospechoso según vallabriga hombre de carácter muy serio y de bien probada veracidad vallabriga andaba en malos pasos y en peores trotes no era difícil comprobar que había leído proclamas clandestinas a varios sargentos de su compañía se supo que frecuentaba una reunión nocturna de jovellanistas en una de las calles jorobadas y tortuosas que caen detrás de buena vista no lejos de las salesas conciliábulo a que concurrían otros militares de distintos cuerpos con estos nada tenía que ver don santiago pero como descubriera y evidenciara al traidor de su regimiento sorprendiéndole con el puñal levantado sobre el corazón de la patria no se contentaría con menos que con atravesarle de una estocada sin más dimes ni diretes ni sumaria ni consejo de guerra nunca le había gustado el tal vallabriga que componía versos de moros y cristianos blasonaba de ideas estrambóticas y solía concurrir a las tertulias de café peor reputadas hizo propósito de seguirle la pista y echarle la zarpa sin dar cuenta a nadie de su cacería ni valerse de persona alguna militar ni civil pero estaba de dios que en aquellos días su alteradamente no tuviera reposo porque tras una impresión desagradable venía otra de un orden distinto y el hombre no ganaba para disgustos hallábase una tarde en el cuarto de banderas durante el acto de pasar lista tocando la música en el patio cuando entró catalá demudado y trémulo y con bolbuciente voz le dijo la mato santiago la mato la de huello ahora no la salva ni el sursum corda a las preguntas de ibero no respondía sino con expresiones desconcertadas y delirantes acariciando una pistola que llevaba en el bolsillo interior de la levita sabes tú dónde podré encontrarla porque en su casa no está cuatro noches pasadas fuera es un demonio es la mentira la traición de hoy no pasa que le meta una bala en el cráneo no me mato yo yo no y diciéndolo salió disparado sin oír las exhortaciones de su amigo que a la moderación le incitaba no se sentía ibero con ganas de tomar en la cuita del comandante un papel activo bastaba con tenerle lástima y con desear que las cosas se arreglaran por las buenas sin catástrofe desde que renunció al desairado papel de paladín de la honra milagrera sus comunicaciones con las graciosas hermanas eran casi nulas supo que maría luisa había dado a luz con toda facilidad un niño que se parecía mucho a y se enteró de que a este le habían dado una grita fenomenal en la cruz cantando le prigioni de edmurgo de ricci con la mazzarelli la lombia y ojeda y que a consecuencia de este desastre enmudeció en los teatros la espléndida voz de bajo para tronar de nuevo en los responsos y funerales de rafaela no subo más sino que la habían visto sola por la calle de alcalá abajo luciendo un tuine de todo lujo guarnecido de pieles y que en el teatro del circo había llamado la atención en un palco con elegantísimo vestido en compañía de las manchegas las relaciones de ibero con catalá no eran ya muy íntimas como el pobre comandante no acababa de restablecerse del mal de su desconcertada cabeza santiago influyó para que se le retirase del servicio activo y a sus instancias le colocó linaje en la secretaría del montepío militar la tarde en que se presentó catalá en el cuarto de banderas de saboya con aquel rapto de ira no pudo santiago ir en su seguimiento para impedir una barbarie porque habia recibido invitacion para comer con los señores duques y el meterse á componedor habria comprometido su puntualidad por la noche en el café de pombo supo que no habia ocurrido tragedia clásica ni romántica porque los compañeros de oficina de catalá habian recogido á éste llevándosele á su casa y quitándole las pistolas y todo instrumento que pudiera ocasionar muerte mas no pudiendo permanecer de guardia indefinidamente en su alcoba temian la repeticion del acceso de furia el cual no era un fenómeno morboso sino arrechucho normal producido por discordias terribles con su amada infiel a los tres dias de esto el diecinueve de marzo se abrieron las cortes y ya no se hablaba en madrid mas que de la eleccion de regencia y de si ésta seria una trina ó cuaternaria muchos amigos tenia ibero en el parlamento que habia de resolver cuestion tan peliaguda triunfaron prim y olózaga elegidos fueron tambien monzalez bravo ametlier y posada herrera en cambio el pobrecito don bruno carrasco habia sufrido una derrota ignominiosa a pesar de tener el padre alcalde y el bonisimo don josé del milagro a quien el fracaso produjo terribles amarguras fue acusado por los amigos de no entender la mecánica electoral de haber conducido a las urnas el rebaño votante con el modo y pasos de la mas candorosa legalidad y de una corrección infantil por no parecerse a los moderados habia dejado indefensa la candidatura del amigo y el quedaba como un modelo de la probidad mas imbécil tal era el criterio de la llamada razón politica enteramente reñido et nunc et semper con toda idea moral ya se aproximaba la eleccion de regente cuando ibero libre de todo compromiso social y militar escogio una destemplada noche de marzo para lanzarse al ojeo de aquel indigno vallabriga que era el oprobio de la brillante oficialidad de saboya un dato de la policia transmitido por odeily le dio a conocer que la junta secreta de jacobinos y moderados nefando a masijo a que concurria el perfido capitán se habia trasladado a una de las calles próximas a la plazuela de afligidos entre el cuartel de guardias y la cara de dios allá se fué el hombre en traje de paisano y trazas de cesante bien embozado en su pañosa y con un sombrero del año veintitrés que completaba el disfraz de un modo perfecto calles arriba calles abajo midió todo el barrio durante dos lentas horas sin descubrir rastro ni sombra de lo que perseguia y cansado ya de su inútil acecho se retiraba por la calle del limon cuando vió salir de un portal tenebroso á una mujer cuyos andares y figura le revelaron persona conocida sin poder discernir quién era pues iba bien entapujada con manto negro y cuidadosa de no dejarse ver la cara el corazon mas que los ojos fué quien le dijo á ibero o yo veo visiones ó esta es rafaela la siguió á distancia avivaba ella el pasito como si hubiera notado la persecucion al llegar á lo alto de la calle torció á la izquierda por un solar vacío y tomó la calle de amaniel acortó ibero la distancia y observando mejor á la luz de los reverberos se confirmó mas en su sospecha entró luego la tapada en la calle de san hermenegildo lóbrega solitaria de aspecto mísero y el galán tras ella la macilenta luz de los escasos faroles apenas permitió al ojeador distinguir el bulto que no ya de prisa sino a la carrera por la calle avanzaba de pronto se filtró en un portal reconoció santiago la casa donde habia desaparecido la mujer y observó que no era de mal aspecto la mejor de la calle sin duda una luz pitañosa semejante á la mirada de un ojo enfermo brillaba en lo mas hondo del portal larguísimo y angosto hasta aquí la aventura era por demás insípida pues aun suponiendo que la hembra escurridiza fuese rafaela qué interés podían tener ya para ibero los pasos rectos o torcidos de la que fuese su amante pensó retirarse y una fuerza íntima nacida de su suspicacia y de su curiosidad juntamente le retuvo me da el corazon se dijo que aun he visto poco y que debo quedarme aquí para ver mas aunque comúnmente no era hombre para largos plantones determinó hacer aquella noche pruebas de paciencia y buscando el sitio mas adecuado para garita dio con un cerrado portal que parecía un nicho en uno de los trozos mas oscuros de la calle en la acera opuesta a la de la casa misteriosa y a una distancia tal de esta que no era difícil observar quien entraba y salía porque en la tal casa habia de ocurrir algo extraordinario a ibero se lo dijo la singular fisonomía que resultaba de la disposición de sus huecos se lo dijo la ordenada fila de las tres repisas de balcones la combinación de pintura roja imitando ladrillo y de pintura blanca imitando piedra díjoselo tambien una ventana figurada y por último se lo confirmó un letrero pendiente entre las dos rejas del piso bajo pudo leer el primer renglón imprenta y el de que habia mas abajo pero el nombre expresado en la tercera linea no era legible ni hacia falta por el momento no habian pasado quince minutos de planton cuando ibero vio salir á dos hombres embozados en luengas capas tiraron hacia la calle de san bernardo parecian señores diez minutos despues salió uno solo enfundado en un gabán con alzacuello altísimo aquel si era señor efectivo le vio ibero pasar cerca porque tiró hacia la calle de amaniel no pudo ver su cara no le conocia por el cuerpo y andadura de pronto el tal sujeto retrocedió como azorado vaciló un instante y al fin salió por pies hacia la calle ancha con no poca prisa antes de perderle de vista vio salir a otro y luego a dos pero qué jubileo es este aquí hay una guarida de conspiradores pensó dejando caer el embozo vamos no aguanto mas me pondré en la misma puerta y si sale mi traidor el judas de saboya no le dejaré hueso sano con paso resuelto avanzó hacia la casa y al aproximarse al portal casi estuvo á punto de chocar con dos bultos que salian un hombre y una mujer esta era rafaela la vio cara á cara no podia dudar de lo que veia y como en aquel súbito encuentro obra de un instante aplicara toda su atencion á la hembra no puedo distinguir bien la persona del hombre que al verse sorprendido se embozó hasta la nariz no obstante en rápida vision que ibero pudo comparar á la fugaz claridad del relámpago se le manifestó un semblante hermoso un bigote rubio nada mas quedó en su retina la vaga impresion de un rostro conocido mas ni en aquel instante ni en los que sucedieron al encuentro pudo discernir quién era avanzó la pareja por la calle adelante hacia la de san bernardo y a distancia les siguió ibero iban hombre y mujer muy pegaditos hablando en intimidad confianzuda al pie de la mole churrigueresca de monserrat se pararon un rato el desconocido parecia reñir amorosamente á rafaela siguieron y en otra parada comprendió santiago lo que podria llamarse el sentido escénico de aquel coloquio sin oir nada pues la distancia no lo permitia pudo con la sola observación de la pantomima de ambos comprender que el galán la incitaba a que se separaran no convenía por estas o las otras razones que fuesen juntos ella se obstinaba en acompañarle él en que no hubo sin duda transaccion entre las opuestas voluntades porque siguieron hasta el noviciado en una nueva paradita reparó ibero que la milagro lloraba llevándose el pañuelo á los ojos y que el caballero le apretaba las manos pareció indicarle que se retirara por la calle de los reyes al punto que debía de ser su residencia eventual ella se resistía cedió al fin ante exhortaciones o mandatos impuestos con voluntad firme la despedida fue tierna penosa lenta se apartaban y volvían a reunirse siendo ella la que tras él corría como desconsolada de verle partir esto fué obra de un minuto quizás de dos y por fin el hombre arrancó presuroso calle abajo y la sombra de ella se desvaneció en la travesía mas próxima dudó un instante ibero a cuál de los dos seguiría el primer impulso fué dar caza á rafaela pero de pronto una sospecha vivísima le indujo á la determinacion contraria seguir al hombre creyó haber encontrado en sus recuerdos la clave del enigma de aquel rostro visto en un relámpago y quería comprobarlo con nueva observacion el hombre iba de prisa por la acera del noviciado y vero por la opuesta avivando el paso con intento de tomarle la vuelta y mirarle de frente pero cuando ya el desconocido iba cerca del rosario vio pasar un simón lo tomó precipitadamente y metióse en él dando al cochero la orden desde dentro santiago que se aproximó cuando el caballero cerraba con violencia la portezuela no pudo ver lo que deseaba fue luego en seguimiento de rafaela mas ya era tarde ni aun pudo determinar la casa de que la vio salir en la mísera y tenebrosa calle del limón fin del capítulo dieciocho capítulo diecinueve de montes de oca de benito pérez galdós esta grabacion de librivox es de dominio publico al dia siguiente visitaron los corchetes la casa de la calle de san hermenegildo en cuyo piso abajo estaba la imprenta de minutria mas no se encontró nada que trascendiese á conspiracion en el principal había un colegio de niñas y los vecinos del sotabanco eran vendedores ambulantes un cochero y dos limpiabotas en la imprenta se había tirado el eco del comercio después el huracán y al asazón se imprimían dos papeles cuyo ministerialismo no podía ponerse en duda el dueño de ella era miliciano nacional considerado en el cuerpo como de intachable adhesión al duque pensó ibero como sintesis de sus cavilaciones de aquella noche y del dia siguiente que no cuadraban al decoro de su posicion militar las correrías y acechos de polizonte desfigurando su persona y creyendo haber descubierto un rastro de criminales liberticidas se propuso seguirlo mas no con tapujo sino á cara descubierta de uniforme y á plena luz comenzó por la tarde sus indagaciones en la calle que fué principio de su aventura y tan propicia le fué la suerte que á primera hora de la noche ya conocía al escondrijo de rafaela el cual resultó ser la vivienda de una planchadora llamada encarnación nodriza que fué del chiquillo mayor de milagro comió el coronel á la francesa con unos amigos en el próximo cuartel de guardias y á punto de las ocho se personó en la casa presumiendo como en efecto sucedió que al preguntar por la extraviada la negarían como se entiende sé que vive aquí sé también que está en casa dijo en tono que no admitía réplica y si se obstinan en negarla ya veré yo la manera de despabilar a los que ocultan la verdad diciéndolo empujaba suavemente á la mujer que abrió la puerta y sin reparo alguno se colaba por un pasillo a cuyo estremo compareció un hombre corpulento en mangas de camisa almohada de tapón para cerrar el paso antes que el tal formulase una protesta le echó mano al cuello don santiago diciéndole que salga pronto rafaela ajo y renuncien á ocultarla si no quieren ir á la cárcel todos los inquilinos empezando por usted y concluyendo por el gato el gato apareció detrás del dueño mirando receloso al intruso dos chicos tiznados salieron detrás del gato haciendo pucheros se persignaba la mujer rezongaba el hombre escupiendo palabras descorteses y en esto se abrió una puerta vidriera al opuesto extremo del largo pasillo y la turbada voz de rafaela dijo claramente sí sí santiago aquí estoy puedes pasar a mí con estas bromas de negarte ya comprenderás que vengo como amigo y que no te causaré ningún daño entrando en la sala con esta breve insinuación y posesionándose de la primera silla que se le vino á la mano invitó á la milagro á sentarse alumbraba la estancia un quinqué bastante ávaro de claridad con pantalla de cartón puesto sobre una cómoda y en todos los muebles se veían prendas de vestir esparcidas con desorden ropa blanca recién planchada zapatos y ligas rafaela envuelta en un mantón despeinada los pies metidos en pantuflas turquescas de tafilete amarillo bordado de plata se acomodó en un sillón frente á ibero mediando entre los dos un brasero sin lumbre parecía enferma ó profundamente atribulada y en su bello rostro que nunca fue romántico se advertían las transparencias opalinas y el nácar violáceo de las penas hondas y del llorar frecuente qué te pasa mujer dijo ibero compadecido de veras se te ha muerto alguna persona querida es la primera vez que veo en ti un dolor vivo y esto dejando á un lado nuestra discordia no puede serme indiferente acaba de suspirar y cuéntame soy muy desgraciada fue lo único que respondió si con esto no te basta peor para ti pues poco más podré decirte no creas que voy a mortificarte con interrogaciones aunque el caso de anoche las justificaría dijo ibero pero algo tendrás que decirme no no te asustes antes de tiempo en aquel punto juzgó santiago que sería muy estratégico no atacar de frente la cuestión que bien podría llamarse política para obtener claro informe acerca de los visitantes de la casa misteriosa convenía figurar que esto no interesaba desviando las indagaciones hacia otro objeto y suponiendo en este objeto convencional un interés que no existía embistió pues por el lado de las liviandades y de los desvaríos amorosos hablando de catalá de su estado de furor y de los accidentes graves que podrían sobrevenir si rafaela no ponía fin a sus locuras pero no habíamos quedado dijo ella en que ya no éramos hermanos y en que no te importaba lo que yo hiciese o dejara de hacer son cosas mías santiago cosas malas si quieres pero mías y lo que es mío no es de los demás perfectamente pero las cosas tuyas afectan a otras personas a muchas personas rafaela quién sabe si también a mí a ti tus cosas como dices van tomando tal carácter de gravedad que será difícil ya que tu padre deje de tener conocimiento de ellas tu hermana misma a quien yo vi tan dañada como lo estás tú y que ha contribuido a lanzarte por el mal camino ya se asusta de su complicidad hasta los pequeños rafaela hasta tus hermanitos sienten o adivinan que hay en ti algo que no es honroso para la familia y van aprendiendo a pronunciar tu nombre con miedo con vergüenza esto no te dice nada eso me dice algo me dice mucho santiago contestó rafaela la voz cortada por la emocion y si te aseguro que ahora me encuentro verdaderamente arrepentida oirás una verdad como un templo y no la creerás pues tienes que creerla tienes que creerla si supieras amiga mía dijo santiago dando un gran suspiro cuánto me gusta creer en el arrepentimiento de las personas que han hecho algún mal pero en este caso para que yo vea clara tu enmienda es preciso que conozca el estado de tu ánimo tus pensamientos todos y los motivos de tu pena que la cosa es grave lo veo en el desorden de tu vida en tu cara de mudada en tu llanto en este encierro en ese acento tuyo tan distinto de lo común en ti que parece otra la que habla para que tu carácter se me presente cambiado lo ocurrido en ti debe de haber sido más que un suceso una revolución cuéntame esa revolución y sólo el contármela te aliviará de tu pena le oí a rafaela sin mirarle inclinado el rostro sobre el pecho apostaría yo dijo ibero después de una pausa en que se cansó de esperar respuesta a que el origen de tus desgracias no es otro que el infame materialismo dices que no por qué niegas con la cabeza te has quedado muda no es la ambicion santiago te digo que no es la ambicion en los dias en que yo pude enterarme de lo que hacias te vi menospreciando la medianía decorosa por buscar la amistad de personas que no tenían otros atractivos que su dinero una vez en el mal camino dijo rafaela con una sequedad que contrastaba con su pena me parecia una simpleza perderme sin gracia para pobreza ya tenia la de la honradez perdicion pobre es como ahogarse en un mare hondo la pobreza y las privaciones son cosa mala es cierto pero podias haberte limitado a una situacion media me entró la locura de las cosas grandes y no podia contenerme quizá no comprendan esto los hombres que pueden satisfacer sus vanidades de mil modos con los títulos con los galones con la gloria qué sé yo nosotras no tenemos mas que un medio de satisfacer el orgullo por eso yo decia ya que no tengo nada de lo bueno señor tenga de lo malo lo mas bonito y tu hermana que al principio te contuvo viéndote despues por el camino de las conquistas lucrativas te jaleaba para que siguieras maria luis es mas ambiciosa que yo y tambien mas cobarde tiene para mantenerse honrada motivos que yo no tengo es casada de hecho y madre de un niño para ella ha sido muy cómodo que yo peque de este modo resalta mas su virtud y como nos queremos y siempre hemos partido lo que teniamos no sale mal librada sin pecar por supuesto el terrible juicio que en pocas y secas palabras hizo la dolorida de las relaciones morales entre las dos hermanas causó al coronel verdadero terror quedóse un largo rato absorto contemplando aquel cuadro siniestro en que la virtud y la maldad comian en el mismo plato de todo lo que me cuentas dijo saliendo al fin de su meditacion resulta que tu hermana y tu no tenéis idea ninguna de la verdadera decencia resulta tambien que tu rafaela eres una preciosa muñeca que habla y ríe por mecanismos naturales pero que no piensa ni siente no conoces la fe ni el amor ni ningun sentimiento grande si algun mérito hay en ti es la sinceridad pero esta virtud no compensa no la falta de tantas otras el dia que nos separamos me dijiste que eras incapaz de amar que que no comprendia el amor ya me acuerdo y a eso llamas sinceridad nunca he dicho una mentira tan atroz como nos despediamos y no te habia engañado nunca quise echar sobre ti de una vez el engaño mayor del mundo para que te fueras con todos los sacramentos bien engañadito sin entenderme ni tanto asi sin conocer a la mujer que habias tenido sin poseer de ella lo que mas vale que es el corazon en esto que te digo ahora si hay sinceridad y lo aseguro aunque te duela si crees que esa franqueza tuya tardía me mortifica estas muy equivocada rafaela dijo santiago haciéndose el valiente mas te quiero sincera y leal que engañosa por mas que me lastime un poco el no haberte conocido cuando debí conocerte y el descubrirte ahora cuando la verdad de tu mentira como dijo el otro no debiera importarme siguió a esto un largo silencio las aficiones policiacas contraidas en una noche habian despertado en ibero curiosidades impertinentes no pudo contener su avidez de examinar los objetos que lo rodeaban y dirigiéndose a la cómoda miró dos ó tres libros un retrato de señora colgado de la pared y un papel á medio escribir que resultó apunte de ropa hecho por mano para el desconocida ni esto ni los grabados de periódico adheridos con nobleas a la pared blanca eran materia sospechosa en la que pudiera encontrarse relacion con los preparativos de un pronunciamento militar lo que me has contado me hace el efecto de ver entrar la luz en un cuarto oscuro el cuarto oscuro eres tú y el que a ciegas estuvo en él dándose trompicones contra las paredes era yo enciendes tú la luz y ahora te veo me alegro de conocerte resulta que la que tuve yo por muñeca linda figura rellena de serrín es mujer con todo su relleno interior de sentimientos elevados tienes corazón vaya me alegro sabes lo que es amor eres capaz de amar digo que me alegro y te felicito ya veo claro que tu desgracia viene de de eso del amor y ahora completa tu confesión declarándome porque aquí encaja la cuestión magna rafaela quién es él te cuesta confesarlo pues yo te ayudaré yo digo la que para mí y para todo el mundo ha sido muñeca mujer ha sido para uno solo y este uno es el caballero de anoche fin del capítulo diecinueve capítulo veinte de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de libri box es de dominio público para el caballero de anoche acierto respóndeme es verdad lo que dices no puedo negártelo pues ahora has de decirme quién es te cuento el milagro el santo no no me darás siquiera alguna explicación para que pueda yo formar juicio es pasión antigua sí anterior a tu casamiento no después y es el único amor de tu vida el único verdadero y desinteresado quiero decir el único por qué lo tenías tan oculto cómo llegó a tanto te disimulo de esa pasión que te formaste un carácter artificial para desorientar a cuantos te conocíamos lo guardaba porque era verdadero porque era lo único bueno que yo conocía lo tenía bien guardadito en mi sagrario sin que nadie lo viera y a solas lo adoraba daba rafaela estas respuestas sin mirar a su confesor inclinada hacia delante con las manos ante la boca soltando las palabras por entre los dedos como si estos fuesen la reja del confesonario muy bien dijo ibero abrasado de curiosidad no me conformo amiga querida con que cuentes el milagro sin nombrar el santo necesito conocer a éste dime pronto su nombre eso sí que no puede ser no hay excusa si no me dices el nombre la confesión no vale la confesión vale sin el nombre ningún confesor pregunta nombres santiago pues yo los pregunto porque no soy un confesor como otro cualquiera soy un amigo los buenos amigos deben ser discretos dímelo por dios te lo suplico imposible no insistas pues necesito saberlo dijo ibero alzando la voz es conveniente que lo sepa rafaela no me obligues a tratarte con dureza con amenazas conseguirás lo mismo que sin ellas pues aunque yo viera la muerte sobre mí y aunque de contestar yo a tu pregunta dependiera mi vida respondería lo que has oído ya no puedo decirte más tenacidad tan formidable reveló la pobre mujer en esta declaración que ibero retrocedió dolorido y algo colérico no esperaba tal entereza y como a terco no le ganaba a nadie hizo mental juramento de no salir de allí sin domar la fierecilla no habiéndole resultado eficaz la investigación directa acordó emplear la parabólica con rodeos y hábiles artificios de palabra ya que no me digas el nombre dame al menos alguna referencia de tus relaciones con ese sujeto para que yo conozca la extensión de tu desgracia y pueda aconsejarte los mejores remedios quedamos en que le conociste después de casada fue antes de separarte de tu marido antes corriente le conociste y te agradó sin duda es persona de superiores atractivos aunque también se dan casos de que las mujeres se vuelven locas por hombres vulgares y sin ninguna gracia bueno quedamos en que le quisiste ciegamente tuvo tu hermana noticia de esta pasión sospechas indicios siempre sin saber quién era la persona es sin duda persona de posición más alta que la tuya esto se ve claramente y no puedes negarlo no lo niego es mucho más alta bien en tus amoríos de fijo hubo interrupciones ausencias a pesar de esto era tu pasión durable continua para mí como eterna como lo que no puede tener cambio ni fin para él pero muchas cosas quieres saber para él no ibas á decir vamos que le veias un dia otro dia pasaban semanas meses quizás sin verle puedes decirme si esto era antes o después del primer ministerio pérez de castro no me hables a mí de ministerios que entiendo yo de política es para precisar fechas otra cosa ese hombre tan amado por ti te daba esperanzas de que tú llegaras junto a él a una posición más regular a una posición en que no tuvieras que avergonzarte de quererle nunca me dio esas esperanzas luego eras para él un pasatiempo un juguete para días para horas quizás menos mucho menos de lo que has sido para otros no sé murmuró rafaela los ojos húmedos mirando al techo ahora compágíname esa pasión que has pintado como sublime con la otra pasión tuya de lujo yo la verdad no acierto juntar en un solo corazón en un solo carácter dos carencias tan distintas la una tan ideal y por lo fino la otra tan baja no entiendes eso dijo rafaela mirándole como compadecida de su ignorancia en punto á pasiones pues yo gustaba del lujo y me lo procuré por todos los medios que se me venian á la mano no pudiendo subir á las alturas por la escalera natural dejaba que los diablillos me subieran volando yo quería subir más fácil me era verle á él arriba que abajo y arriba podría de algún modo atraerle abajo no otra pregunta se me ocurre y es delicada vas á darme la mejor prueba de amistad contestándola lealmente dime en el tiempo mío en mi corto reinado veias y tratabas á ese hombre no te juro que no no estaba en madrid en donde estaba eso no te importa si hubiera estado aquí ya ves si soy leal te habría me habrías engañado dilo claro quizás no habría tenido el valor de decirte santiago no te quiero no puedo ser tuya bien en tiempo de catalá y de don frenético has tenido frecuentes entrevistas con tu ídolo eso no lo negarás bueno lleguemos á lo que podríamos llamar historia contemporánea calentita en estos días deseando retenerle te determinaste a salir de tu casa para gozar de alguna libertad puedes decirme si le veias siempre en la calle de san ermene gildo allí nunca fue una casualidad que nos vieras salir de aquella casa ya ya comprendo vuestro nido era éste éste el asilo de amor pero anoche supiste no sé cómo eso ya me lo dirás algún día supiste que los que se reunían en aquella casa corrían peligro de ser descubiertos y te faltó tiempo para llevar a tu amante el aviso de que se pusiera en salvo no no eso no es cierto replicó rafaela desconcertada fué porque tenia que hablarle a qué iba tu hombre á esa casa yo no lo sé ni me importaba nos veíamos allí has dicho antes que allí no eran las citas de amor te contradices si en todo lo anterior has dicho la verdad ahora no la dices te lo conozco en la cara fuiste a dar el aviso la voz de alarma por eso a poco de entrar tú salieron los mochuelos uno a uno o en parejas y que no llevaban el paso poco vivo ves cómo sé la verdad aunque tú quieres ocultarla no sabes la verdad la supones la inventas para desorientarme ya no contesto á más preguntas he confesado lo que debía confesar lo demás no te importa ya verás si me importa dijo ibero lanzándose al método capcioso para buscar la luz tampoco querrás revelarme los nombres de los que estaban reunidos con tu ídolo yo los sé aquel alto que salió con otro de regular estatura era don leopoldo o'donel pero si o'donel está de cuartel en pamplona y tú cómo sabes eso lo sé no sé cómo niegas que uno de los que salieron era o'donel yo no niego ni afirmo no sé niegas que el que salió solo después de la pareja era don manuel de la concha yo que sé de conchas ni conchos déjame en paz y me negarás también que entre los conjurados estaba un capitan indigno llamado vallabriga pequeño lívido bilioso claro todo lo niegas no has visto nada esta niña inocente pasa junto á los volcanes sin enterarse estás loco yo no entiendo una palabra de eso dijo rafaela temblando de frío me harás un gran favor dando por concluida mi confesión no puedo más mucho siento mortificarte rafaela pero la confesión no está concluida vuelvo a mi tema faltame la clave de todo el nombre he dicho que no el nombre es necesario que yo lo sepa dijo ibero golpeando el suelo con el pie si hasta el día del juicio final estás preguntándomelo por los siglos de los siglos te responderé yo que no lo sé que no me da la gana de decírtelo la obstinación de rafaela absolutamente inexpugnable al parecer produjo en santiago un arrebato de ira nunca la creyó capaz de guardar un secreto imitando á los héroes defensores de plaza sitiada nuevas intimaciones del coronel dieron el mismo resultado ni había podido escalar por sorpresa los muros ni abrir brecha en ellos con furiosa embestida mira que conmigo no se juega mira que estoy decidido a no salir de aquí sin tu respuesta estate todo lo que gustes pues aquí me planto dijo sentándose no lo tomes a broma primero te cansarás tú que yo cansada estoy de oírte puedes creerlo pero no por eso me rendirás el callar es fácil yo callo y tú alborotas te digo que conmigo no juegas gritó ibero poniéndose en pie con súbito movimiento y con minándola con reiteradas expresiones de amenaza airado descompuesto brutal no te vale tu fiereza dijo la milagro con dignidad flemática envolviéndose en su manto como un romano en su toga qué es lo peor que podrías hacerme matarme pues a ello santiago aquí me tienes no chistaré crees que muerta he de decirte lo que viva me callo o piensas que amenazándome con puñal o pistola has de hacerme hablar no queriendo yo pruébalo traes pistolas no juegues te digo espero el tiro en completa tranquilidad apúntame a la sien aquí ya ves no me muevo o es que no traes arma de fuego pues ahí tienes la espada de qué te sirve ese chisme si con él no me atraviesas el corazon en castigo de que no quiero responderte haz la prueba hombre ya ves soy mas valiente que tú la actitud de la milagro que sentía o afectaba una rigidez de voluntad y un estoicismo a toda prueba desconcertó a ibero sin aplacar su ira antes bien encendiéndola más en un tris estuvo que las emanazas verbales se trocaran en bárbaras obras pero el hombre supo echarse todo el freno que tal era su principal virtud y espaciando su cólera con pasos de tigre por la estancia vinieron a resolverse sus furores en una brutalidad pueril cogió una silla y de un solo golpe contra el suelo la hizo pedazos las astillas saltaron el trozo de respaldo que le quedó en la mano voló a estrellarse contra la pared qué culpa tendría la pobre silla exclamó rafaela alguna tuvo en ella se sentaría ese hombre dijo ibero casi sin aliento poniendo en su voz un matiz de humorismo lúgubre siguió una pausa larguísima en el espacio de ella sonó un reloj en la vecindad después otro más lejano qué hora era ninguno de los dos lo sabía ninguno se cuidaba de apreciar la marcha del tiempo pero debía de ser muy tarde porque el velón parecía próximo al total consumo de su aceite ibero se sentó al fin diciendo ya con voz más reposada quedamos en que de aquí no me muevo hasta que hables mestizo de las razas de aragón y álava soy más terco que la terquedad se acomodó en un sillón poniendo delante una silla para estirar las piernas y ella entapujándose más y cerrando los ojos eres dueño de estarte aquí todo el tiempo que quieras así se verá quién es más terco nos dormiremos tú con tu curiosidad y yo con mi angustia transcurrió otro largo espacio de tiempo en cuya longitud bostezante sonaron los relojes dando un número de campanadas que ninguno de los dos se cuidó de contar de improviso y como si continuara una tranquila conversación suspendida por la pereza ibero preguntó a su amiga y ese hombre es casado tampoco esto querrás decírmelo es soltero pero como tú vive prendado de una señora ideal de una dulcinea a esa mujer más que verdadera para él soñada consagra su alma toda le pasa lo que a ti que la dama está muy alta y no podrá no podrá llegar a ella la altura de la mía no es tanta porque no he de llegar pues él no llegará no llegará enamorado de otra dijo santiago compasivo y triste a ti que tanto le quieres que sólo por él tienes alma y corazón a ti rafaela que para él vives te trata como a una mujer a quien se encuentra en la calle y en la calle se deja no es esto eso o poco menos es dime su nombre y te juro vamos no me conoces no sabes de lo que es capaz santiago ibero te juro que le persigo le cazo y te le traigo amarradito de pies y manos voy viendo que es un miserable ese hombre merece una lección dura pero no podrás dudársela ni hay para qué mi destino es el sufrimiento la muerte y nadie me salva todo por querer a un hombre naturalmente ha visto en mí una mujer extraviada y cómo podría yo convencerle de que tal vez no lo sería si él me quisiera esas cosas no caben dentro del convencimiento lo que tú dices es el sino tu desgracia no tiene remedio pídele a dios que te dé el olvido lo pido pero ya verás cómo no me lo da le carré siempre y ahora más ahora más explícame una cosa anoche disputabais sobre si os separaríais o no cierto él decía que no era conveniente que nos viéramos más yo que no puedo vivir sin verle las razones que él daba no puedo decírtelas fue una lucha tremenda y en medio de la calle él no quería más que alejarse alejarse y yo correr tras él trincarle fuerte y no soltarle más por fin hizo lo que quería yo me vine aquí desolada el corazón partido en no sé cuántos pedazos pasé una noche horrible y esta mañana ay de mí recibí una carta suya en que te daba la despedida para la eternidad dijo rafaela rompiendo en un llanto desgarrador se despedía ya no nos veremos más su esfera y mi esfera son tan distintas que no caben más aproximaciones así lo escribía me recomendaba la calma la formalidad y buscar en otro amor más agustado a mi esfera la no sé qué me mató con esta carta y adiós para siempre qué ingrato qué infame dirás qué monstruo de egoísmo rafaela dame la carta la he roto respondió la infeliz anegada en llanto se podrá leer recogiendo los pedazos los he quemado las cenizas fin del capítulo veinte capítulo veintiuno de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público el amarguísimo llorar de rafaela inútilmente combatido por las palabras consoladoras del buen ibero vino a parar en una congoja o espasmo con imponente anarquía de nervios gritos de dolor convulsiones tentativas de arrancarse mechones de su espléndida cabellera el coronel y los dueños de la casa se confundieron en el auxilio de la dolorida prodigándole cuántos cuidados eran del caso pero entre tantos médicos que aplicaban ya remedios comunes ya las exhortaciones cariñosas sólo el tiempo obtuvo resultado feliz al rayar el día desgastada la energía nerviosa de la pobre mujer acostáronla y pena y trastorno entraron en la natural sedación ahora te duermes le dijo ibero al despedirse y mañana más tranquilos tú y yo te diré lo que pienso no te asustes ya no te haré preguntas nada quiero saber me doy por vencido y levanto resueltamente el sitio que te puse veremos si aplaco a manuel y una vez reducido a la conformidad lo que no creo difícil si tú me ayudas un poquito te llevaré a tu casa adiós hija que duermas se fué el hombre rendido del largo asedio no satisfecho de sí mismo pues habría sido más caballeroso que desde las primeras declaraciones de ella respetase su silencio aún no sabía si rafaela después de la incompleta confesión se había empequeñecido o agrandado a sus ojos sintió un estupor extraño ante la imagen de ella que apartar no podía de su mente era rafaela otra persona la perita en dulce perdíase en las brumas del pasado como el recuerdo de personas muertas y en su lugar otra mujer aparecía los quehaceres de aquella semana no distraían a ibero de su cavilación tenaz rafaela era otra rafaela no era tal y como él la había visto víctima de una equivocación de un error de los sentidos y del entendimiento valía más o valía menos después de manifiesta en su genuino ser a la resolución de este acertijo consagraba el coronel sus horas y si fatigado del mental de baneo lo arrojaba de su mente pronto se le introducía en la bóveda cerebral con sutileza de ladrones agregándose a otras ideas de muy distinta calidad a ideas políticas a ideas del servicio militar véase porque no puso sus cinco sentidos como parecía natural en la elección de regente suceso memorable que debía despertar en el entusiasmo vivísimo por haber prevalecido la regencia única recayendo el voto parlamentario en el salvador y pacificador de las españas don baldomero espartero el día en que acudió a felicitarle con la oficialidad de su regimiento encontró santiago al señor duque menos satisfecho de lo que creía sin duda porque abrumaba su conciencia el peso de la responsabilidad que la nación había echado sobre sus hombros no encontró tampoco en doña jacinta ninguna señal de vanagloria y oyó de sus labios esta frase donosa ay santiago mas quiero reinar en la fombera en medio de un pueblo de patos y gallinas que regentar en españa este corral no es para nosotros cuando esto pasaba ya el coronel había dado nuevo testimonio de su inaudita bondad a las desdichadas hijas de milagro pues no sólo consiguió arrancar de la mente de catalá con un trasteo ingenioso las ideas trágicas que hacían temer mayores escándalos sino que condujo a rafaela a su casa y la devolvió al cariño de sus hermanas y hermanitos inventando todas las historias necesarias para cohonestar la ausencia fuera que su sino adverso no se hartaba de perseguirla fuera que el señor quisiera imponerle el castigo que merecian sus culpas ello es que la pobre mujer no pudo gozar de la tranquilidad que su casa tras las pasadas tormentas le ofrecía porque a los pocos días de entrar en ella cayó con una insidiosa enfermedad que hubo de agravarse inesperadamente degenerando en tabardillo altísima fiebre delirio pérdida de toda energía fueron los síntomas predominantes y pasaban días y semanas con alternativas de mejoría y retroceso sin que a la postre pudieran la familia y el médico esperar una solución que no fuese la irremediable Ibero no dejaba pasar día sin ir a informarse y en los de peligro acudía dos y hasta tres veces traspasado de compasión cuando las noticias eran tristes y alegrándose si observaba en las caras de Cavalieri o de María Luisa señales de esperanza en ningún caso pretendía verla temeroso de que su presencia despertara en la paciente recuerdos desagradables María Luisa le contaba todo el número de cucharaditas de medicina que había tomado las tazas de caldo las personas por quienes preguntaba se administraron a Rafael a los santos sacramentos en primeros de mayo siendo la confesión larga y compungida y en el acto del viático edificó a todos por su piedad a la semana siguiente sobrevivió un estado que calificaron de mejoría por la desaparición de la fiebre pero su debilidad era tan extremada que se le trastornó el sentido anoche y esta mañana dijo María Luisa al coronel que ni un solo día desmintió su puntualidad nos ha dado una sesión de política cómo tiene la cabeza la pobre dice que vamos a tener otra revolución que se sublevarán las tropas para quitar a espartero la regencia que ha robado y dársela otra vez a la patrona de los moderados doña María Muñoz qué risa lo cuenta todo como si lo viera dice que o'donnell y otros militares que andan por parís lo están fraguando y que muchos que aquí pasan por fieles están metidos en el ajo ninguna observación hizo Ibero sobre estos delirios y a los pocos días cuando se decidió a penetrar en la alcoba apenas cambió con rafaela las expresiones comunes en visitas a enfermo grande era la demacración de la joven tristísima la máscara que el estrago morboso había puesto en su dulce fisonomía los ojos se comían toda la cara según la expresión de María Luisa nunca había visto Ibero retrato más vivo de la Magdalena por su expresión de espiritualidad y de sentimiento intensísimo el cabello espléndido aumentaba la semejanza sólo faltaban una calavera y una cruz tosca para que fuese perfecta después de recomendarle que se alimentara poquito a poco para recobrar la salud y el vigor salió el hombre de la visita más triste que había entrado y la imagen de la convalesciente ejerció una tenaz persecución sobre su espíritu llegó en aquellos días a sentirse contagiado del enflaquecimiento de su amiga también él se contaba los huesos también era mucho espíritu y escasa materia y tomaba el cariz de un escuálido penitente del yermo también perdía el apetito y sentía un ardentísimo amor de la meditación y la soledad entre las innumerables cosas raras que le pasaron al coronel Ibero en la primavera y verano del cuarenta y uno se mencionarán algunas que no parecen indignas de la historia apenas se dio cuenta de que había disminuido el interés ansioso que comúnmente le inspiraban las noticias y correspondencia de la guardia fue en verdad estupendo que faltasen un mes las cartas sin que él lo advirtiese ni de ello se inquietara y cuando el correo las trajo no se alegró todo lo que debía leyéndolas ni saboreó con la furicion de otras veces su lisonjero contenido otro singular caso de los que le turbaron entonces fue que una tarde casi una noche pues anochecía vio en la puerta del sol á un caballero que le recordó al misterioso acompañante de rafaela en la calle de san era ó no era su primera impresion fue la de una perfecta conformidad del rostro de aquel sujeto con la imagen que en rápido instante vio la noche de marras después dudó salía del principal el señor aquel con tres personas una de las cuales era conocida como de las más afectas a la situación los otros dos pasaban por moderados rabiosos vio el esivero perderse entre el gentío y se retiró tratando de cotejar en su mente facciones con facciones las del sujeto que acababa de ver y las de otro personaje de historia que conoció en cierta casa donde por sorpresa le metieron una noche amigos oficiosos no le fué difícil establecer la concordancia entre el sujeto que á la sazon veia y el del postigo de san martin mas la de este con el caballero de rafaela no le salia tan pronto le parecía el uno más alto tan pronto más bajo el otro y el aire color y andares no eran los mismos no hubieran quizás embargado su ánimo estos cotejos en otras circunstancias pero en aquellas no podía librarse por extraña rutina de su mente de consagrarles más atención de la que sin duda merecían la persona con quien más íntimo en aquel tiempo fue su paisano bretón que desde el tropiezo de la ponchada pieza infeliz en que ridiculizó a la milicia venía corriendo un temporal duro agravado por la cesantía el infeliz poeta desamparado de la administración no tuvo más remedio que tirar de pluma y su fecundidad fue en aquel año progresista más prodigiosa que nunca en el liceo y en el príncipe estrenó varias obras con vario éxito ocultando á veces su nombre temeroso de los milicianos que por atreverse con todo tambien faltaban al respeto á las musas ibero tomaba la causa de bretón como propia llevando al teatro en las noches de estreno una imponente alabarda compuesta de los amigos de saboya y de toda la gente decidida que podía reunir pero así como el más tranquilo refugio de bretón fue por entonces el liceo mansión neutral apacible templo de la poesía y las artes también ibero buscó en aquel oasis la frescura y descanso que su alma necesitaba allí se encontraba una noche oyendo recitación de versos cantorreo de cabatinas y salmodía de discursos cuando fue á buscarle con prisa el ayudante de su regimiento de parte del brigadier linaje creo mi coronel le dijo al salir que nos mandan á victoria no tardó en confirmar el secretario del regente la disposicion que á satisfacer venia despues de tanto tiempo los deseos del caballero á la vez al fin los hados benignos y en su nombre el señor duque de la victoria levantaban el destierro de un corazón amante para que corriese al lado de su ídolo poniendo fin á una separación que era la mayor crueldad de los tiempos pretéritos y futuros pero como en aquel periodo de la vida de ibero venian á producirse todos los sucesos con un contrasentido que era burla de la lógica y juguete de la razón resultó que la noticia de su traslado en vez de inundar de resplandores el alma del coronel condensó sobre ella nubes dudas tristezas no sabia lo que era aquello porque si su voluntad por el movimiento adquirido persistia en querer lanzarse al norte al propio tiempo el alma toda se le inmovilizaba en una inercia estúpida contra la cual poco podian voluntad antiguos deseos y compromisos como era forzosa la obediencia no habia que pensar ni en discutir la orden de labios de linaje oyó confirmada la disposicion mas no era vitoria el punto de su destino sino pamplona á las órdenes del capitan general ribero probablemente se le daria un mando en la brigada de su antiguo jefe y maestro zurbano esto le desconcertó pues habia presumido que al frente de saboya iria no no saboya quedaba en madrid y él iba sin mando con otros dos jefes seis dedos y claveria criados tambien á los pechos de don martin se conoce pensó ibero que del norte vienen soplos de frio y hay que templar aquel ejército con soldados de los que echan lumbre pues señor al norte á la guerra olor de sangre me da en la nariz venga bendita de dios si ha de ser para bien mio y de la libertad habiéndole marcado un plazo improrrogable para la salida no se despidió mas que de los que habian sido sus subalternos de los amigos breton y espronceda y de la familia de milagro á la cual consagró todo el tiempo de que en su último dia de madrid pudo disponer maria luisa lloraba su partida como á la mayor desgracia que sobre la casa podia recaer y cavalieri no hacia mas que suspirar con grave diapason de bajo profundo rafaela ya levantada mas sin poder moverse de un sillón y recobrándose muy lentamente de su debilidad sostuvo con él un corto diálogo en que le aconsejó precaverse contra las balas cuando al norte se le mandaba con tanta prisa era que teniamos guerra en puerta que esta seria implacable cruelísima sanguinaria ella lo sabia por seguros indicios por sueños terroríficos y pesadillas espantosas que aquellas noches la atormentaban llevado de una secreta inclinacion a pensar y sentir como rafaela apoyó ibero los vaticinios lúgubres de su amiga tambien él habia tenido sueños horribles y veia los rios del norte enrojecidos por española sangre si dios asi lo permitia y quizás lo ordenaba qué remedio habia mas que cumplir la soberana voluntad diéronse las manos apretándoselas fuertemente durante un tiempo que no se sabe cuánto tiempo seria y rafaela le miró de un modo singular con piedad y dulzura inefables ó al menos él así lo veia tal impresion le hizo aquel mirar que creyó llevarse los ojos de ella dentro de los suyos y pronto hubo de ver que ni cuando él dormía dormían los ojos intrusos siempre alerta siempre cebándose en un mirar continuo eterno fin del capítulo veintiuno capítulo veintidós de montes de oca de benito pérez galdós como se le señaló la ruta de soria y alfaro no habia que contar por el momento con una escapadita á la guardia divertido habria sido para ibero el viaje si el hombre se encontrar en mejor disposicion de ánimo porque sus compañeros claveria y seis dedos eran los caracteres mas abonados para la vida de bromas y regocijo de un viaje molesto y con mil peripecias fastidiosas hacían un divertido carnaval la caminata por pueblos alcarreños y sorianos fue una continuada serie de escenas cómicas incluyendo en este género no sólo los encuentros felices los galanteos y comilonas sino también los peligros retrasos vuelcos y fatigas pasaron el ebro por alfaro y ansiosos del descanso que sus molidos cuerpos necesitaban siguieron hasta la nobilísima ciudad de olite asentada en un llano fértil en la corta guarnición encontraron no pocos amigos entre ellos baldomero galán gobernador militar de la plaza que se tuvo por dichoso de obsequiar al coronel ibero aposentándole en su casa donde tanto él como su digna esposa doña salomé de ulibarri se desvivieron por hacer de grata la existencia en el tiempo que durara su descanso regalada era allí la vida por la abundancia y variedad de comestibles de la tierra y por el esmero y arte que en el condimento de almuerzos comidas y cenas ponía la señora de galán la cual entre paréntesis era una mujer guapísima de ojos negros deslumbrantes de aire desenvuelto y franco el habla graciosa con golpes de baturrismo muy bien lo pasó don santiago en tal compañía llevóle galán a visitar las hermosas ruinas del castillo predilecta morada de los reyes de navarra en siglos remotos y estando el coronel con su patrón y amigo embebecido en la admiración de los soberbios baluartes corroídos por el tiempo de los gallardos torreones festoneados por lozanas hierbas que en las grietas crecian vió salir por entre los muros del despedazado monumento á un hombre cuyo rostro le causó singularísima impresion de estupor y miedo era rostro conocido no se le despintaba mirándole atentamente advirtió su condición de caballero que el traje no desmentía tras él saltando también por entre los sillares arrumbados iba otro sujeto que saludó cortesmente a galán al paso apenas les vio desaparecer entre las ruinas pidió ibero informes acerca de ellos a su conmilitón y éste le satisfizo con lo que sabía el que me ha saludado es don francisco tiemblo vecino de olite persona segun dicen de mucha sabiduría en achaque de historias el que aquí más entiende de lo que fueron y significan estas piedras antiguas de memoria le refiri a usted todos los letreros y le explica las figuras que vemos en las iglesias de san pedro y santa maría y en el convento de claustrales madriguera fray luna que fue el señor que va con él es de madrid según creo y aficionado también a estas quisicosas de la caballería andante por lo que le oí no hace muchas tardes paseándonos aquí con varias personas del pueblo pienso que es poeta de estos que lo tienen por oficio pues a cada triquitraque soltaba un verso y se pasmaba delante de las ruinas que visita de día y de noche no le conozco ni don francisco me ha dicho su nombre ó porque no lo sabe ó porque no quiere decirlo y ese señor arqueólogo qué opiniones tiene es liberal anda anda si es más moderado que judas no hablaron más del asunto y se fueron á comer ibero pasó una tarde tristísima negándose a toda distracción y a los pasatiempos de billar damas ó ajedrez que galán le propuso creyendo la patrona que le habia hecho daño la copiosa comida preparábale infusiones de diferentes hierbas que el coronel no quiso tomar pasó la noche luchando con el insomnio perseguido por la imagen de rafaela que no le dejaba vivir le mordía el pensamiento así como suena y armaba un terrible desconcierto revolucionario en su desquiciada voluntad procuraba desecharla pero ella la pertinaz imagen de magdalena penitente y cabelluda hacía que se iba y tornaba más luminosa más bella lo peor del caso era que a ratos gozaba tanto en contemplarla que no cambiara aquel goce por ningún otro del mundo hacía propósito de imponerse el correctivo de huir de la milagro para siempre de no volver á estar donde ella viviese pero dudaba que pudiera cumplirlo grande era la atracción del abismo se arrojaría en él ó emplearía el tiempo mirándolo desde la boca para que con la continuada vista de la hondura se le pasaran las ganas de arrojarse dispuso la partida hacia pamplona para la mañanita del tercer día y la noche precedente después de cenar le dijo galán con misterio ha venido a verme el amigo tiemblo con la incumbencia de que el señor aquel de las ruinas el poeta desea hablar un ratito con usted mi coronel me pregunta si debe venir aquí ó si prefiere usted ir á su casa que es la posada de fadrique la mejor del pueblo me temo que éste trae la mala idea de leerle á usted versos pues yo sé que á otros los ha leido y en verdad que no han quedado satisfechos por ser muy melancólico lo que el tal discurre para mí que está algo tocado qué contesto que iré á su posada mañana temprano replicó ibero con propósito de hacer lo que decía mas al amanecer después de otra noche de cruelísimo desvelo sintió desgana horrible de acudir á la cita el personaje incógnito fuera o no quien sospechaba le infundía miedo un terror instintivo primario y no porque de él temiese algún daño material temía que su presencia su habla despertase en un tumulto de pasiones quizás sentimientos contrarios el odio la admiración el cariño la envidia no 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 mejor era que partiese sin verle a santo de qué venía tal entrevista no mil veces él se largaba por su camino y quisiera dios que en ningún punto se encontrara con el caballero hermoso y triste firme en su propósito partió con sus compañeros y el otro que desde muy temprano le esperaba saliendo al balcón de su aposento siempre que sentía pasos en la angosta calle se descorazonó cuando ya muy avanzada la mañana le dijeron que el señor coronel ibero con los comandantes seis dedos y clavería llevaba una hora de camino en dirección de tafaya nos ha dado un buen quiebro dijo al melancólico sin ánimo de consolarle por aquel contratiempo un individuo que desde la tarde anterior le acompañaba y al nombre de gallo respondía no lo esperaba de un chico tan atento por supuesto como nada habíamos de sacar mas que nosotros pierde él perdiendo su opinión de persona fina y pues este pueblo ruin ha dado ya de sí todo lo que podía dar vámonos con viento fresco a estella de donde viajaremos a viana para seguir luego a la guardia vámonos repitió el otro suspirando sin poder desechar el enojo del desaire sufrido y en otra parte seremos mas afortunados aunque voy viendo que no se encuentran caballeros a la vuelta de cada esquina el siglo los va descastando y llegará dia en que no se halle uno para un remedio vámonos en un cochecillo derrengado partieron antes de mediodía hacia tafaya y sin entrar en esta ciudad siguieron a estella por la raga y oteiza con calor sofocante respirando un aire seco y polvoroso a media tarde comenzó a cubrirse el cielo de nueve espardas que avanzaban del oeste y con ellas de la misma parte venía un mugido sordo intercadente como si por minutos se desgajaran los montes lejanos y rodando cayeran sobre la llanura no era floja tempestad la que se echaba encima para zafarse de ella apalearon los viajeros al infeliz caballero que tiraba del coche mas no obtuvieron la velocidad que deseaban descargó la primera nube antes que llegasen a oteiza el iracundo viento quería revolver los cielos con la tierra y durante un rato el polvo y la lluvia se enzarzaron en terrible combate como furiosos perros que ruedan mordiéndose los giros del polvo querían enganchar la nube y ésta flagelaba el suelo con un azote de agua en toda la extensión que abrazaba la vista el polvo sucumbía hecho fango y retemblaba el suelo al golpe del inmensísimo caer de gotas primero de granizo después los campos trocáronse un instante en lagunas retemblaba el caserío de las aldeas como si quisiera deshacerse y los relámpagos envolvían instantáneamente en lívida claridad la catarata gigantesca grandiosa música de esta batalla era el continuo retumbar de los truenos que clamaban repitiendo por todo el cielo sus propias voces ó conminaciones terroríficas y cada palabra que soltaban era llevada por los vientos del llano al monte y del monte al llano como al propio tiempo caía el sol en el horizonte y la luz se recogía tras él temerosa iban quedando oscuros cielo y tierra y la tempestad se volvía negra más imponente más espantable en la confusión de ella se perdieron como la hoja seca en medio del torbellino los cuitados viajeros que a media mañana habían salido de olite en un mezquino carricoche se les vio luchar contra los elementos desencadenados avanzar por en medio de la espesa lluvia y del desatado viento queriendo achicarse y escabullirse pero tal navegación era imposible y en la revuelta inmensidad desaparecieron bien pronto el carro y caballo y caballeros para encontrar nuevamente a los que aquel día desafiaron a la irritada naturaleza hay que dejar pasar días meses y no habrá que rebuscar media españa para dar con ellos pues reaparecen a cara descubierta y a plena luz en la por tantos títulos ilustre ciudad de vitoria cabeza del territorio alavés álava con navarra guipuzcoa y vizcaya es la tierra que podríamos llamar del martirio español el fúnebre anfiteatro de sus luchas de fieras y el redondel en que se han despedazado los gladiadores por el gusto de las peleas y la embriaguez de la sangre allí las cañas han sido siempre espadas los corazones hornos de coraje la fraternidad emulación y las vidas muertes allí las generaciones han jugado á la guerra civil movidas de ideales vanos y se han desgarrado las carnes y se han partido los huesos no menos ilusos que los niños jugando á la tropa con gorros de papel y bayonetas de junco pues allí en una de las cabeceras del territorio éuscaro que los liberales no entregaron jamás á la facción aparece el melancólico galán de la causa de maría cristina levantando bandera negra contra el regente á quien declara usurpador y haciendo tabla rasa de toda ley y estado posteriores á la renuncia de la gobernadora en octubre del año anterior ya tenemos en campaña otra guerra fratricida en nombre de principios más ó menos claros invocando el sagrado lema de la defensa de la débil mujer contra el barón fuerte de los derechos de la sangre contra los artificios de la soberanía nacional don manuel montes de oca el más ardiente paladín de la regencia de cristina el que la proclamó condensando en una idea política el sentimiento poético y la caballeresca devoción de su alma soñadora noble en su delirio grande en su loco intento al propio tiempo insensato y sublime gigantesco y pueril aparece en vitoria al frente de un artificio de gobierno con poderes reales ó figurados del soberano ausente sin pararse en barras contando con la insurrección de generales en zaragoza y pamplona sostenido en vitoria por la guarnición que se subleva al mando del comandante general piquero entra en funciones como presidente de la junta suprema de gobierno mientras llega doña maría cristina con una resonante proclama en que dice la nación no reconoce vosotros a los nobles vascongados y navarros se dirigía no podéis reconocer como válida y legítima la renuncia del gobierno de la monarquía hecha por su majestad en valencia porque fue y así lo ha declarado su majestad un acto insolente de fuerza doña maría cristina es la única regente y gobernadora del reino la única tutora de las ilustres huérfanas llamadas á regir los destinos de esta nación tan rica de gloria como escasa de ventura esta es la bandera de los leales esa bandera se levanta hoy en todos los ámbitos de la monarquía española los generales más ilustres los militares valientes los que ganaron en campos de batalla honrosas cicatrices los que nunca faltaron a la fidelidad ni nunca cometieron el crimen de perjurio siguen esa bandera magnífica y radiante que conduce a la victoria ella es el símbolo de nuestra santa religión y de nuestra católica monarquía con ella triunfaremos nosotros como triunfaron nuestros padres capítulo veintitrés de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de libri box es de dominio público armado de nuevo el sangriento juego nacional los desgarrados pendones un tanto sucios ya del largo uso sin la renovación conveniente se vieron otra vez en alto añadiendo á sus lemas el de la sacratísima religión para mayor gloria de esta se levantaban en armas cuatro caballeros hijos de la política los unos del ejército los otros y por dar mayor fuerza a su audaz aventura agregaban a su bandera el programita de restablecimiento de fueros cebo magnífico para llevarse consigo á toda la poblacion éuskara pisoteando el convenio de vergara bien bien qué delicioso pais y qué historia tan divertida la que aquella edad á las plumas de las venideras ofrecia toda ella podría escribirse con el mismo cuajarón de sangre por tinta y con la misma astilla de las rotas lanzas el drama comenzaba á perder su interés por la repetición de los mismos lances y escenas las tiradas de prosa poética y el amaneramiento trágico ya no hacía temblar a nadie el abuso de las aventuras heroicas llevaba rápidamente al país a una degeneración epiléptica y lo que antes creíamos sacrificio por los ideales no era más que instinto de suicidio y monomanía de la muerte los primeros días del alzamiento fueron risueños días de esperanzas y de ciego optimismo vista la insurrección desde vitoria que parecía ser su centro y atalaya la idea sediciosa prendía en todo el territorio vasco navarro como el incendio en la secamiés a la voz de montes de oca que lanzaba á los pueblos endechas rimbombantes responde bilbao sublevándose tambien con su diputación al frente y parte de la milicia nacional montes de oca tira de pluma y devuelve á la invicta villa en un decreto el derecho de bandera y otros privilegios abolidos en miranda toma partido por cristina el provincial de burgos que á vitoria se dirige para dar su apoyo al movimiento portugalete y orduña se pronuncian tambien el cura de dayo y el escribano muñagorri reúnen al instante sus partidas y se lanzan por collados y montes á matar liberales en tanto daba mayor vuelo á la insurrección el general don leopoldo o'donel que habia ganado el regimiento de estremadura y un escuadron de caballería y con ellos proclamó la bandera de cristina y fueros en la ciudadela de pamplona en zaragoza borso di carminati echaba mano al segundo regimiento de la guardia real y salia con él para llevárselo á o'donel toda esta fuerza con el batallon y los escuadrones que piquero habia sublevado en vitoria eran una base admirable de insurrección ya vendrían luego mas pronunciamientos de tropas donde menos se pensara que bien se habia trabajado en la seduccion de jefes todo era empezar los primeros que se lanzaron daban la mejor prueba de iniciativa heroica de que luego tomarían ejemplo los reacios y pudibundos pero las mas risueñas esperanzas de los aventureros de vitoria estaban en madrid donde levantarían la propia bandera media docena de adalides militares los mas ilustres de nuestro ejército la flor de los héroes de la última guerra en cada correo creían recibir el noticion de que la regencia elegida por las cortes era un cadáver y de que sobre él se alzaba ya la soberanía incuestionable de la reina gobernadora de vuelta al amor de españa en su residencia oficial de la diputacion trabajaba don manuel montes de oca sin dar paz a su mente ni a la pluma despachando los asuntos varios que en aquel embrión de gobierno pendian de su autoridad como vicario indiscutible de doña maria cristina y desempeñaba su papel con tal fe y ardor que era lástima no fueran aplicados a mas práctico objeto de noche cuando hallaba algún espacio para dar reposo a su fatigado espíritu solía pasearse solo o con un par de amigos fieles por la soledad del campillo núcleo de la antigua ciudad o recorría las calles concéntricas que lo cercan y en verdad que no podía espaciar sus ilusiones por sitios más apropiados al carácter feudal y poético de ellas los monumentales caserones habitados por el silencio las calles que en rueda circundaban el primitivo recinto encorvándose unas sobre otras y enlazando su término con el punto de partida reproducían al exterior el giro poético de la imaginación del paladín que amaba el pasado y lo llevaba de continuo en el pensamiento en una u otra forma siempre volteando sobre sí mismo la colegiata majestuosa en el barroquismo de su robusta torre los palacios del cordón de álava y de vendania que hablaban con sus rostros de piedra el lenguaje medieval le acariciaban los pensamientos y se los hacían más luminosos por qué no habíamos de ser lo que fuimos nación de santos y de héroes por qué no habíamos de restablecer las grandezas de la sangre y de la inspiración del militar coraje y de las virtudes sublimes al par que esto deseaba la ilustración la libertad con medida la práctica de todas las virtudes domésticas y públicas y el culto de las artes y las letras la grosería le enfadaba la irrupción de las muchetumbres ignorantes que imponer querían su fuerza su garrulería y suciedad le sacaba de quicio y por encima de todo poder ponía el histórico que en el caso de autos recibía mayor realce del consorcio feliz de la soberanía con la belleza y de la majestad con la gracia era en suma d manuel montes de oca representación viva de la poesía política arte que ha tenido existencia lozana en esta tierra de caballeros mayormente en la época primera de nuestra renovación política y social desde que se introdujo la novedad de que todos los ciudadanos metieran su cucharada en la cosa pública empezaron a manifestarse los varios elementos que componían la raza y si vinieron al gobierno los hombres de temperamento peleón y los militares de fortuna si entraron los abogados y tratadistas con todos los enredos de su saber forense y su prurito de reglamentación no podían faltar los trovadores que se traían un ideal de la ciencia gubernativa derivado más que de la realidad de los manantiales literarios más de cuatro poetas o trovadores hemos tenido en la vida pública de este siglo de probaturas que ellos son fruta espléndida abundantísima de uno de los seculares árboles del terruño español y gran daño han producido anegando las ideas en la onda sentimental que derramaron sobre algunas generaciones el pobrecito montesdeoca por ser de los primeros y haberle tocado la desdicha de venir con su lira en una época tumultuosa y candente fue víctima del error gravísimo de querer dar solución a los problemas de gobierno por la pura emoción pagó con su vida su desconocimiento de la realidad merece una piedad profunda porque era espejo de caballeros y el más convencido y leal de los poetas políticos otros que vinieron después han perecido ahogados en su propia inspiración no transcurrieron muchos días de octubre sin que las ilusiones de los revolucionarios de vitoria en nombre de la reina cristina y por su expresa delegación comenzaran a marchitarse por el lado de zaragoza y pamplona no iban las cosas muy a gusto del presidente del gobiernillo provisional porque la tropa que sacó borso di carminati vivamente perseguida por el general ayerbe no quiso pasar de borja capitularon los oficiales algunos soldados volvieron a la disciplina y otros se dispersaron quedándose solo el infeliz caudillo italiano que pronto habia de ser cogido y fusilado en las provincias vascongadas no contaba la insurreccion con éxitos notorios porque desde san sebastián avanzó á alcalá aventando á toda la chusma de muñagorri y del cura de dayo y si bien urbistondo y los micheletes bilbaínos adelantaban algo en el interior de vizcaya se veían amenazados por iturbe y simón de la torre que permanecieron fieles á espartero en tanto zurbano con los provinciales de laredo y logroño se posesionaba de miranda preparándose á invadir la allanada el incansable guerrillero supo aprovechar la torpe division que los insurrectos habian dado á sus fuerzas y avanzó resueltamente ocupando el puente de armiñón al paso encontró á siete miñones que llevaban despachos de la diputacion rebelde y les fusiló sin piedad dispuesto á hacer lo mismo con piquero y con todo jefe insurrecto que encontrase cualquiera que fuese su categoría la noticia de estas atrocidades fruta natural de la guerra tal como aquí comúnmente se hacia llegó á vitoria juntamente con la mala nueva del fusilamiento de borso en zaragoza y un desaliento tristísimo se apoderó de los que habian abrazado la causa sentimental pero el esforzado corazon de montes de oca no se abatió con aquellos reveses ni amenguaron su confianza en el triunfo definitivo de alguna parte habia de venir el remedio por ser divina la causa que defendian como pleito del derecho contra la usurpación y en cierto modo de lo bello y delicado contra los avances de la grosería y del prosaísmo no tardó el gobernante sedicioso en verse poseído del delirio medieval a que le llevaba su rumen político informado en el romancero y se metió en el peligroso callejón de las represalias de que difícilmente se sale la muerte de los miñones le indujo al error de poner á precio la cabeza de zurbano creyó sin duda que no faltarían en su mesnada hombres con la ferocidad suficiente para cortar aquella cabeza y llevársela con lo cual creia fácilmente decapitado el cuerpo soez de la bestia patriotera y repugnante que arrancado habia su diadema á la mas hermosa de las reinas de fábula suelen tener sus quiebras estos dramáticos arranques y entonces se vio mas que nunca la inseguridad del procedimiento pues zurbano no parecia dispuesto á dejarse degollar al contrario marchaba por la allanada resuelto á cercenar todas las cabezas que pudiese y hacer con ellas espantoso adorno de los caminos en esto el general aleson ocupaba los desfiladeros de pancorpo y rodil con numerosa hueste partia de burgos para perseguir á odonel y desbaratarle si salia de la ciudadela de pamplona iban tomando cada dia peor carez las cosas del naciente reino cristino tan mal fundado en los cerebros de unos cuantos calaveras del ejército y la política de pronto supieron el fracaso de la intentona de madrid el combate en la escalera de palacio y la fuga de los audaces caudillos que en plena corte habian concebido el proyecto mas propio de gigantes que de hombres de secuestrar á la reina y llevársela á vitoria sede provisional de su autoridad todo ello era absurdo propio de un partido de orates y asi salió mas no se crea que el desengaño traido por estas noticias se comunicó al espíritu alucinado de montes de oca ni que desmayó su temeridad no de su cabeza en que bullía la leyenda de su corazon inflamado en sentimientos de monarquismo romántico brotaron nuevas energías y cuando los hombres prácticos sabiendo la ocupacion de la puebla por don martin mostraron el gravísimo peligro de continuar en vitoria se obstinó en permanecer en ella organizando una defensa que por lo brava y tenaz emulara las de zaragoza y gerona tal era su pensamiento cuando la insensata empresa de restauracion estaba perdida y los mas ardientes auxiliares de ella no pensaban mas que en la fuga ó en el escondite aguardando á que pasara el nublado para procurarse una saludable reconciliacion con el regente pero montes de oca no cejaba abrazado habia la causa de la señora y narbolado su bandera con un ardor semejante al de los cruzados que iban á combatir por el sepulcro de cristo otros procedian por egoismo y despecho él por una fe generosa y por la devocion que otro nombre no puede dársele de la reina que era su ídolo no daba entrada al miedo en su corazon ni cuartel á los arbitrios de la cobardía ni á componendas ó transacciones era hombre macizo homogéneo sin las complejidades que la vida moderna exige á todos los que en ella buscan algo de provecho lástima de primera materia tan sólida y pura en un siglo que no suele emplear para sus grandes obras lo puramente elemental en un siglo de combinaciones y de alquimias cada dia mas complicadas toda la caballería del bravo montes de oca toda su exaltacion de gobernante poético tenian por ideal sostén la soñada mas que real persona de una reina cuya capacidad para dirigir á la nacion no habia sabido manifestarse claramente él no obstante adoraba en ella creyéndola adornada de atributos intelectuales y morales no menos efectivos que los de su seductora belleza valía mas el quijote que la dama y era ella menos ideal de lo que la suponía el ofuscado caballero si en la imaginacion de este ahechaba perlas á la vista de todo el mundo ahechaba trigo candeal superior la buena de aldonza lorenzo fin del capítulo veinte y tres capítulo veinticuatro de montes de oca de benito pérez galdós esta grabacion de librivox es de dominio público semejante a los héroes de un cuento infantil se obstinaba montes de oca falto de todo recurso y amenazado de una deserción total de su gente en defenderse dentro de victoria sacrificando la vida de esta ciudad al orgullo de una causa que no debia interesar grandemente a los hijos de alaba ya que la victoria se presentaba difícil por el momento quería el caballero un poco de leyenda y si dios disponía de él y sus fieles pereciesen ante un enemigo superior se enorgullecía pensando concluir a la numantina pero las nubes que ennegrecían el horizonte eran cada vez mas temerosas y aunque el hombre continuaba insensible al miedo confiado siempre en los auxilios imaginarios que habia de recibir de nuevas sublevaciones por fin le determinó al abandono de la plaza un hecho que hubo de abatirle los ánimos mas que el aluvion de tropas enemigas y la merma creciente de las suyas fue que los generales que iban contra vitoria agregaron a la orden del dia un papel enviado de madrid dando cuenta de la comunicacion de nuestro embajador en paris don salustiano de olózaga el cual venia con el cuento de que la propia cosechera doña maria cristina le habia dicho mutatis mutandis pero si yo no sé nada de esa insurreccion ni tengo nada que ver con esos locos no solo soy estraña al movimiento sino que lo repruebo terminantemente el efecto que esto hizo en el valeroso paladín ya puede suponerse no creia que el cuento del diplomático fuese verdad tenialo por una de tantas mentiras diplomáticas empleadas como resorte politico no le cabia en la cabeza que habiendo cristina puesto en manos de los sublevados armas y bandera renegase de si misma y de su causa cuando la conceptuaba perdida y llamase locos a los que por ella daban su sangre y su honor esto no podia ser tales villanías cosa corriente en el carácter falaz de fernando vii no cabian en la nobilísima condicion de la reina toda rectitud lealtad y entereza segun montes de oca sobre esto no tenia duda el exaltado caballero y la ideal soberana no desmerecia en su pensamiento por las malicias de olózaga lo que agobió su ánimo valeroso fué que aquellas mentiras entraron fácilmente en los cerebros de todos los que le rodeaban que el vecindario de vitoria las dio fácil crédito y las aceptó hasta con gozo viendo en ellas el mejor pretexto para dar término rápido a la insurrección y librarse de los desastres y apreturas de un sitio ya no podia montes de oca sostener la moral de la plaza ni menos el entusiasmo harto ficticio y ocasional por la que fue gobernadora cayo de golpe desde la cumbre de la poesia politica a una realidad miserable llegaba el momento de huir exponiéndose á una muerte ignominiosa la del pirata ó bandido salió pues de la plaza acompañado de piquero y de los militares y paisanos comprometidos sin más tropas que los miñones y algunas compañías de borbón muy distante ay se hallaba de la ocasión en que puso á precio la cabeza de zurbano nadie pensaba en traérsela y en cambio rodil pregonaba la de montes de oca ofreciendo por ella diez mil duros vamos no era mal precio dado el escaso valor que ordinariamente tenían en el mercado de nuestras guerras civiles las cabezas humanas aun siendo de las mejores provistas de sólidos tornillos la salida fué tristísima nocturna sigilosa antes de que amaneciera en la rápida marcha por el puerto de arlabán hacia vergara desertaron las compañías de borbón y se fueron á miranda para presentarse al general de espartero celebraban consejo los fugitivos para determinar el camino que debian seguir no pocos oficiales comprometidos señalaron como la mejor direccion de escape la de la costa cantábrica sabian de un barco preparado en lequeitio para recoger á los que quisieran fiar su salvacion al mar montes de oca aunque marino prefirió seguir por tierra la derrota de la frontera despidiéronse allí no pocos amigos y compañeros de locura entre ellos el comandante gallo y otros que andando el tiempo fueron generales y se encaminaron hacia la costa montes de oca acompañado tan solo de piquero de los señores alaveses marqués de alameda ciorroga y hegaña y de ocho miñones siguió adelante en mondragón despidieron á los miñones pues para nada necesitaban ya la fuerza militar y cuanto menor fuese el número de fugitivos mas fácilmente podian deslizarse por montes y cañadas hasta ganar el boquete de urdax pero los miñones no quisieron separarse de los desdichados restos del gobierno cristino cuya suerte debian correr todos los que en tan recia desventura se habian metido en vergara se alojó la caravana en las casas esteriores de la villa no lejos del histórico lugar donde se habian abrazado espartero y maroto cada cual se arregló como pudo en humildes aposentos ó mechinales y á media noche el sueño dio algun descanso á la sendereado cabecilla de la insurreccion y á los que aun le seguian mas comprometidos ya por la amistad que por la política media noche seria cuando turbaba el silencio de aquella parada lúgubre el cuchicheo de los ocho miñones alojados en una cuadra donde moraban tambien una mula y una pareja de vacas los pobres chicos desvelados por la inquietud se condolian de su perra suerte quién demonios les habia metido en aquel fregado ni qué iban ellos ganando con que la cristina le virlara la regencia á espartero en verdad que habian sido unos grandes idiotas apartándose de la ley que ligaba sus vidas y su honor militar al gobierno establecido quién les metia en el ajo de quitar y poner regentes quién les hizo instrumento de la ambicion de unos cuantos caballeros de madrid y de media docena de militares que querian empleos y cintajos y que no era flojo el riesgo que corrian los pobrecitos miñones desde vergara a la frontera quién les aseguraba que no toparían con un destacamento de tropas leales en un abrir y cerrar de ojos serian despachados para el otro mundo y aun podria suceder que los señores que les habian arrastrado al delito alcanzasen misericordia para los hijos del pueblo no habria mas que rigor y cuatro tiros aun suponiendo que pudiesen escapar qué vida les esperaba en francia por ventura se encargaria de mantenerles la reina esa por quien se habian juzgado la vida ay ay el pobre siempre pagaba el pato de estas tremolinas para el pobre en la derrota ó en el triunfo no habia mas que desprecios y mal pago qué mundo este valia mas ser animal que español estas ideas rumiaban esto se decian y en verdad que no habría sido vituperable su razonamiento si de él no saliese como de la fermentacion el gusano maligno un ruin propósito a dos de ellos se les ocurrió en el curso de la conversacion pero no se atrevieron á manifestarlo un tercero que era sin duda el mas arriscado se lanzó á exponer la terrible idea y la primera impresion que en los demás produjo fué de miedo un miedo mas vivo que el de la propia muerte eran hijos de familias honradas y desde niños habian visto en sus hogares la norma de todas las virtudes el temor de la infamia y el aborrecimiento de la traicion callaron un rato y la perversa idea hizo nido en el cerebro de cada uno de ellos empollando diversas ideas que corroboraban la idea madre el mismo iniciador de esta la esplanó hábilmente revistiéndola de aparato lógico achicó los inconvenientes morales agrandó las ventajas en primer lugar salvaban sus vidas y esto de mirar por las vidas era cosa buena pues para que el hombre se defendiese de la muerte le habia dado dios la inteligencia en segundo lugar se ponían en buena disposición con los que mandaban dios habia dicho que debe darse al cesar lo que es del cesar a mas de esto quien dudaba que espartero era el mas valiente entre los españoles zurbano no le iba en zaga en el valor solo que se pasaba de bruto hablaba mal y tenia la mano muy dura pero pues era el hombre que mas podia en aquellas tierras hijo tambien del pueblo debian favorecer sus ideas y ponerse á su lado para todo por ultimo triunfantes o vencidos su sino era quedarse tan miñones como antes con la triste paga el rancho mísero y la condicion de soldados rasos buenos tontos serian si no sacaban algun provecho de la trapisonda en que se habian metido cierto que alguien saldria diciendo si eran tales o cuales pero ellos no habian dado el grito ellos no habian levantado la bandera de cristina ni entendian de estas cosas zurbano habia ofrecido diez mil duros por la cabeza de montes de oca deber de ellos que la tenian en la mano era entregar aquella cabeza la verdaderamente culpable la que habia dado el grito y no dijeran que era una lastima entregar al pobre don manuel indefenso para que en él se cebara el furor de los vencedores por fas o por nefas la vida de don manuel era cosa perdida en su persecucion iban ya varias columnas y pronto le cazarian como a una liebre podria suceder que entregándole ellos se compadeciera zurbano del infeliz señor y que el gran espartero le perdonase con lo cual quedaban todos contentos montes de oca con vida y ellos los pobrecitos miñones con sus diez mil duros en el bolsillo a mil doscientos cincuenta duros por barba el que pronunció el discursillo que extractado se copia habia empezado a estudiar para cura en vitoria sirviendo luego de amanuense a un escribano en la puebla de arganzon y en sus diferentes tareas escolares se le habia pegado el arte del sofista cedieron prontamente a algunos de los compañeros para reducir a los otros fue necesario que el orador emplease lo mejorcito de su arsenal dialéctico y al fin convinieron todos en consumar sin demora la execrable acción la oscura noche les estimulaba el silencio les envalentonó para un hecho que exigía sin duda mas arrojo que el desplegado en los combates el coloquio vascuence en que desarrollaban su plan y los procedimientos mas seguros para ponerlo en ejecución duró apenas un cuarto de hora y bajaban tanto la voz que apenas se oian temerosos de que la mula y las vacas únicos testigos de la terrible conferencia la entendiesen y renegasen de tal villanía como honrados animales fin del capítulo 24